Una celebridad, una escuela y un día lleno de épicas bromas. El Suplente, ¿Quién podría dudar de un maestro? El programa de cámaras ocultas más divertido de todos, donde tus artistas favoritos tienen increíbles transformaciones y sorprenden a toda una clase de inocentes estudiantes. No te lo pierdas, El Suplente, ¿Quién podría dudar de un maestro? Este viernes, seis y media de la tarde.